Podemos imaginar, el que sí está y el que sabemos que va a llegar en el Real Madrid, ¿quién es? El Pipita de Higuaín, que nadie se olvide de Higuaín, porque es verdad que ha hecho temporadones y partidazos con el Real Madrid, luego tuvo su lesión de espalda y todo eso no, pero atención, de verdad, que nadie se olvide del Pipa, ese es el mensaje de Gonzalo. Vaya equipo, ¿eh? ¿Cómo estás, Tiano? Este siempre está a tope. Y Xavi ya no es que manda y ordena, es que además marca. Bueno, y Ozil con el 10 a la espalda, ¿qué? Menudo jugón. ¿Visteis un hat-trick ante Alemania? Ya, y Denzema también mojó y se ha salido en pretemporada. Y Marcelo y el todoterreno con Trao, Pepe y Di María. ¿Qué pasa conmigo? ¿De mí nadie habla? ¡Maldita hernia! Pues sí.